El carrito, como tienen que estar así, hacen un poco de ejercicio, el día de cierta tendencia, yo cuando se... ¿Qué te pasa? ¿Por qué babeas? Está un poquito nerviosa con todos los ruidos de poder. Porque cuando se... como para tumbar suena, como la tiene rígida, la echa para atrás. Así, echando para atrás como antes. Claro, entonces intento que pase casi todo el día en la silla para que no esté tumbada, para que no se le quede esa tendencia para atrás. El otro día sí que ha estado dando dos, tres pasitos. Y luego se cae. Hace así, lo mismo, y la recoge. Allí está más tranquila también. Sí, está muy agullado. Hola, buenas noches a todo el mundo. Hemos venido con libertad aquí a hacerle una revisión de cómo llevar la pierna, los clavos y toda la herida y todo. Y a ver cómo está volucionando. Entonces, bueno, hola. Y nada, le están revisando ahora. Y entonces quería enseñaroslo. Para que veáis un poquito, está de pie ahí en la báscula. Porque el suelo es casi como de parquet, ¿no? Que os va un poco, entonces lo han puesto aquí para que veáis un poco cómo está. Se lo abrimos bastante. Sí, le va cambiando el apoyo. Sí, no hay que va crecer. Como que se le hizo un poco demorado por aquí. No tiene muy buen color ahora, pero me da miedo que se le puedan hacer ulceritas, porque al final es un material muy duro y también mucho tiempo. Mira que ya está tan a gusto que se está acicalando de todo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Llevamos 20 días desde la cirugía. Realmente a los 21 días empezamos a hacer la primera placa bien de resificación y demás, de cara poder quitar fijadores. Mirad los clavos, mirad. Le voy a hacer la taca de la patita para ver cómo está. Y esto casi me gustaría empezar a quitarlo, ¿vale? Voy a hablar con los cómplices a mí. Esto de aquí son los clavos. Y si le podemos quitar la célula, o sea, para que empiece a... Sí, para que... Bueno, y ya empezamos muy cerca. Ahora es que no quiero hablar mucho para que no esté incómodo el veterinario. Y si me gusta que ellos estén cómodos y naturales. Sí, que no sé por qué. Si no se cortan, se está moviendo en directo. Ya, ya quitándolo todo. Está modificado. Uy, 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 uy. Y ya sea capaz de moverse. ¡Oh! Qué chula que es. Sí, 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 sí. Como una moto. ¿La báscula va bien? Nada. Ahora usan sus croquetas de colores. No hay problema. No hay problema. Está porque tiene un poco de peso. Sí. Sí. Estaba... Dos centímetros cincuenta. El último era... Dos centímetros tres. Hay que estar pendiente porque... Bueno, está aprendiendo a agrandar. No había andado nunca, entonces... Aparte, esto resbala. Esto resbala un poquito. Tres pasitos más o menos es lo máximo que da sin... Sí. Tampoco le he querido... Meter mucha caña ni nada. Habéis escuchado con los pitiditos que hace. Es como es una oca muy juventina. No, hace el... Este típico de ocasión que hace esos soniditos tan bonitos. Hola, preciosa. Uy. ¿Veis? Ahí. Como no la puede... Como la tiene rígida, como si fuera una patita de palo, entonces cuando pierde el equilibrio no puede hacer la flexión para esto. Entonces, bueno. Ahí aún tenemos que depurar la técnica, ¿verdad? ¿Qué libertad? No, mirad. Ahí está, ya de pie sola. Vale, te dimos con la mano. Vale, chicos. Me la voy a llevar para hacerle las placas. Le voy a hacer la de la célula. Vale. Y vamos a ver qué tal. Ahora, evidentemente, mientras tenga las agujas no puede estar en el agua, pero si estuviese genial y se pudiese incitar, pues ya empezaríamos la respiración en el agua. Sí. En manera genia. Entonces, sí que veo mucha evolución con respecto a lo que puso Iris al otro día. De que la patita estaba muy inflamada, muy... Si tenía un color azul aún, ahora tiene un color como la otra. Vale, pues eso es genial. Vale, que se te haya mejorado. Está fenomenal. Está súper bien. Y con una de los restos, una que perdiese toda la sensibilidad y toda la respiración. Y ahora sí, genial. Con la de la placa, a ver si os he ficado todo. Saludos a todo el mundo. Ahí. Nos la llevamos. La pequeña. Ay, qué bien. Ahora le van a hacer unas radiografías. Y... Y va a esperar aquí. A ver, cuéntanos. Que yo he estado ahí un poco pendiente. Bueno, pues se van ahora a hacerle una placa. A ver cómo ya os he ficado todo. Pues sabéis que eso consistía en romperle el... Como tenía la mano así. Pues se la rompieron. Y le pusieron los hierros para que esos huesos ya los hifiquen. Pero de manera que ya pueda usar su manita. Y ahora le van a hacer la placa. Pues a ver cómo han osificado el hueso. Y si podemos plantearnos ya quitarle los hierros. Y yo estoy nerviosa. Está muy emocionada. No se le ve de aquí, pero está muy emocionada. Sí. Por eso ya. Que todo lo que ha pasado. Está mal. Mira, está mateado ahí. ¿Dónde? Está nuestro calendario del año pasado. Ah, sí, es verdad. Mirad. Este es el calendario del año pasado. Era muy bonito. El de este año es aún más bonito. Por si... Por si lo queréis comprar para ayudarnos. Este es el del año pasado. Bueno, pues... Pues nada, ahora nos dirán a ver cómo están las biografías. Y bueno, en cuanto le quiten los clavos, pues ya podrá empezar a nadar y a ponerse fuerte, ¿no? Sí, en cuanto le quiten los clavos. Bueno, ya sabéis que no son clavos. Se le llaman clavos, pero en realidad son como los dientes de los clavos. Bueno, pues tiene que ponerse a tope con la habitación. Porque no sabe... Bueno, el otro día subimos un vídeo, no os lo visteis. Pues como que estaba aprendiendo a andar, ¿no? Porque como en un candado, pues no sabe que tiene que mover una y otra es otra. Y aún le cuesta... Le cuesta coger equilibrio, mantenerse en equilibrio. Entonces, como ha estado tan malita desde que era tan tan bebé. Súper malita. Siempre ha sido muy, muy delgada. La teníamos que dar de comer nosotros y aún así ahora, pues no termina de ser todo lo fuerte que una boca necesitaría. Entonces empezar en el agua, pues que acoja un poco de musculatura, que ella se ponga más fuerte. Y aprenda a utilizar sus piernecitas y anda. Y aprenda también a tumbarse, porque como sabéis, esta la tiene recta. Entonces, ahora ya le ha pillado el truco, pero claro, no, es que no tiene esta articulación, ni tiene esta articulación, porque lo hemos perdido para que pueda apoyarla. Entonces, ahora cuando tomarse, pues hace así, pues hace así, y la echas así recta para atrás. Y tiene que aprender también, pues, a levantarse con ella, ¿eh? Yo veo una mujer aquí con un galito, que tiene problemas también en las patitas. Y nada, ahora nos dirá nada, ¿qué tal? ¿Enseguida? Sí. No sé, no sé si alguien pregunta algo, como no estoy viendo la patita. A ver, voy a ver qué están preguntando. No, es todo, que se recupere pronto, saludos, tal, pero no he visto ninguna pregunta, a ver. ¿Tenéis alguna pregunta mientras esperamos? Es el momento. Ahora es el momento, porque ahora sí que podemos estar pendientes de la pantalla. Los animales son desde Chile. Saludos desde Chile. Nadie pregunta. Nadie pregunta. Bueno. Bueno, ya veis a qué hora tenemos que venir al tringario. No paramos. Entonces, todo el día no paramos, desde la mañana hasta la noche. Y nada, a ver qué nos dicen ahora, que es la pequeñita. Les tengo unas ganas de... De dar la edad, aunque sea un poquito. ¿Ha aumentado el peso? Sí, pesa dos kilos cincuenta y cinco. Quinientos cincuenta. Dos kilos cincuenta, ¿no? Cinco cincuenta y cinco. ¿Y cuánto ha ganado? No sé, no recuerdo, pero sí ha subido de peso. Y ahora, lo bueno es que está comiendo ya sola. Ya sabéis, estuvimos como dos meses, dos meses, que se dice pronto, que tres veces al día teníamos que soldarla. Y es un sufrimiento, lo haces porque lo tienes que hacer por su bien, pero soldarla al final le teníamos que poner una sonda, hacerle una papilla y darle una de comer, porque estaba tan enferma que no quería comer. Y fue un montón de tiempo y muchísimo trabajo, ya pensando si algún día se recuperaría. Y vosotros fijaros que al final todo tiene su recompensa, porque muy antes ha comido ella sola, y fue como, ¡ay! Pero ya pensaba, digo, se le habrá olvidado comer, no se habrá comer. Intentábamos estimularla a que comiera, pero no comía. No había forma. Y ha estado muy, muy, muy malita, la verdad que no os podéis hacer realidad. Le ha pasado, le ha pasado de todo. El problema que nos dijeron es que, pues seguramente en las granjas, siquiera dejan que las madres incuben los huevos. Los tienen incubadoras. Entonces, esas incubadoras, si hay algún problema, el calentamiento o la vuelta de los huevos, o lo que sea, pues los bebés nacen con deformidades, como libertad. Y ella ya nació de súper pequeñita con la deformidad. Y el problema es que hay deformidades por fuera y también hay muchos problemas internos. Son bebés que nacen muy, muy hábiles y que es muy complicado sacarlas adelante. Y aparte allí viví, pues la tenían en una jaula oscura, no le daban la luz, no cuidaban de ella. Y pues ha sido durante dos meses, en los primeros momentos de vida, que ya sabéis que todos somos más susceptibles a todos. Más vulnerables. Más vulnerables. Y eso le pasó a facturar, ha sido muy, muy complicado sacarla adelante. ¿Cuánto debería pesar? Preguntan. ¿Cuánto debería pesar? Pues para que os hagáis una idea, una boca adulta, como Parchís, pesa 7 kilos. No estará ahí Parchís en el calendario, para que sepan quién es. No me acuerdo si salía ya. Y en el barrio, que mirad, no sé. ¿Ah, de quién salía en este calendario? Ah, mira, ese soy yo. A ver, Carmen. Rita y Moni. Rita y Moni en eco. Ay, Julián, qué bonito. Miguelito. Miguelito. ¿Mario? ¿Mario es un fijo? No, pues no, no salía en este, salía en el anterior. Uy, que me caigo. Perdón, me he chocado con esto. Y preguntaban también si tiene miedo a andar. Sí. Tiene miedo. Como para no tenerlo, ¿no? Es como un niño, pero... Tiene miedo, pues tiene miedo a caerse. Le da miedo mover una por si la otra se equilibra y se cae. Pero tiene que aprender. Ahora tenemos que enseñarle a andar. ¿Cuánto le decías que pesaba Parchis? 7 kilos. 7 kilos. Y hasta ahora no ha podido estar con otras socas, muy poquito, porque no puede ensuciarse, ni puede mojarse la patita que le hemos operado y tal, pero en cuanto le quitamos los hierros, pues se empezará a gastar con otras socas y también eso le va a ayudar. A ver qué más preguntan por aquí. ¿Cómo está la pequeña? Qué pequeña, maja, ¿no? ¿Maja? Sí, preguntaban que cómo está maja. Muy bien. Ayer, bueno, ayer ya la viste y se ve el directo del hospital. Está súper bien. ¿Y Victoria? Bien. Ya la presentaremos más afuera. Ya la conoceremos también. Porque la hemos visto de lejos, pero no... ¿Si la radiografía está bien, le quitan a los hierros? Sí. En principio, sí. Sí, sí, sí. ¿La han osificado bien? Eh... Hoy no, porque eso... Y a ver, gracias a si va Juan, o sea, es complicado, es complejo. Pero nos dirían el día para quitarle eso. Muy bien. La gente siempre se pone nerviosa cuando espera cosas de estas. A sus niñitos. ¿Tiene alguna enfermedad aparte de la pierna, de la patita? Pues no es enfermedad, es debilidad. Es... Haber entrado al mundo con maripié. Nunca es mejor dicho. Un sistema, o sea... Un sistema inmunitario más débil, le cuesta más todo... Y hasta muchas veces nos pasa... Nos pasa con corderitos, mucho. Muchos de los corderos que llevan al santuario los han dado al campo porque no hacen más débiles. Entonces, como los pastores saben que se mueren, si los dejan con la madre se mueren. Porque hay que atenderles, hay que cuidarles. Si los dejas ahí se mueren. Pues son los que luego pues dejan para ir, nos avisan. Y... Y luego pues tienen más dificultades, son como más delicados. Que lo que le pasa a Libertad, pues que es una mano más delicada. Y luego... Hasta hace poco he dormido en mi home. Y ahora ya... Le hemos dejado compañía de cebada, que es una gallinita que tiene cáncer, que está muy mal. Y de hielo. O sea, está muy mal. Está bien, pero tiene una... Pues imaginaros, tiene una este crónico. Pero hasta hace poco pues la tenía ahí para controlarla. Tiene dolores... No, ya no le dolió. Cuando le operamos sí que estuvo con... Estuvo con... Con analgesia y estuvo con... Con la dolonda, que es un fármaco muy muy fuerte para el dolor. Porque imaginaos, o sea, eso duele mucho. Pero es una campeona. Es una campeona. No... Ha estado súper bien desde el primer día. Desde que salió, comió, bebió... Quería ponerse de pie... No quería tumbarse. ¿Que si cogerá peso y eso cuando esté bien? Sí. Sí, se irá recuperando poco a poco. Esperemos que sí. Veremos. ¿Cuándo la podremos ver? Pues estamos esperando. Están haciendo la radiografía. No, es que... No, es que... Es que... A ver, espera. A ver, ¿sabéis lo que pasa? Es que suele pasar bastante. La gente no está muy acostumbrada a estar trabajando en directo. Entonces, claro, cuando hacemos un directo, como soléis conectaros a mucha gente, hay algunos veterinarios que les intimida un poco y les... No pasa nada, porque bueno, normalmente se manejan bien, pero siempre intentamos, pues, en la medida de lo posible, que ellos estén más centros en su trabajo que en hablar, porque nosotros queremos que traten bien a los animales. Entonces, pues, mira, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Sí, 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 pero me aparte un poquito. El zapatito ya fuera. Ah, mira, sí. Ah, mira. ¡Ostras! Y la tiene muy bien, ¿vale? Entonces, ahora, tenemos que... Espera. Ya no tiene el zapatito. ¿Sabéis que llevaba el tema de la célula por el tema de los tendones? Que se hayan seccionado para que hacires esa postura, que la tiene en la conserva, que nos permite la quitar la célula y que la pata hiciese así para atrás, cosa que no ha pasado, ¿vale? Entonces, tiene que mantener así. Los fijadores también están en su sitio, está más cómoda, un poco rara, ¿verdad? La idea es mantener 20 días más estos fijadores y en 20 días, ya sin radiografía, únicamente retirarlos y vida normal. Entonces, son 20 días más que tienen que estar con el tratamiento, con el antibiótico. Y que cada vez un poquito más de ejercicio, ¿vale? Que te vaya apoyando, que vaya ejercitando. Y ya sabéis que es la patita. La exigna presión, no la va a tener ahí como para presionar, pero lo menos es un apoyo y que pueda hacer su vida. Entonces, aquí tiene... O sea, tiene los tendones normales. Sí, pero no va a poder presionar. Pero no tiene... Incluso los... ¿Y los dedos? O sea, ¿ella los puede bajar para abajo? No, pero no. Ella va a tener el apoyo, es para él. Digamos, el apoyo como se la tiene. Claro, el apoyo en una posición normal. ¿Recordáis que antes de operarle, la de operarla estaba así, y ahora están así, pero no... Sí, aquí lo he usado. Vale, sí, están totalmente nerviosos. Vale, pero bueno, hacen su función... ¡Uy, perfecto! Vale, eso es una función de que pueda caminar, que sería la halogénea, vamos. Lo mejor, lo mejor es que en 20 días cuando vengáis, en vez de 3 pasos, se esté dando 10. Vale, y que siga así de contenta, que sobre todo sin dolor y sin molestar. No, no, no me molesta nada. No, no me molesta nada. La verdad que va muy bien. También lo era que al quitar la célula, de la inflamación que había generado y todo, le hubiese hecho con erosión, alguna herida, como una úlcera, pero está generada. Bueno, reestuvimos... Que hemos estado todos estos de la célula... Reajustando algunas pistas. O sea, quitando los puntitos que lo mismo se le clavaron y hemos prestado. Sí, genial. Sí. Genial, pues muy bien hecho. Esa y ahora va manteniendo el equilibrio así un poco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes el pico tan abierto? Hombre, claro. Es mucho ejercicio para alguien que no anda en su vida. Bueno, esto no, esto lo hace ya todos los días. Sí. Para sorprender a andar para atrás en vez de para adelante. Como un momo, ¿no? Pero no momo el gato, sino... Bueno, ya está, chicos. En principio, eso, ¿vale? Veinte días más de tratamiento para que no se infecten los puntitos. Vale. Y en veinte días quitamos todo y eso sí que es la prueba de juego. ¿Vale? A ver cómo se desenvuelve ya... Bueno, en los fijadores... Bueno, en todo lo que hablamos, lo que hablamos, yo supongo que tampoco va a ser un poco igual, pero con rehabilitación y paciencia. Bueno, son más buenos en la rehabilitación. Y lo que hablaba antes, Javi, es verdad que igual sí que le puede beneficiar. ¿Vale? Empezar a lo mejor a retirar los fijadores con una terapia de elástico una vez por semana. Y lo digo muy bien. ¿Vale? Eso lo podemos hablar si queréis. Sí, cuando le... Porque eso hasta que no digamos... Bueno, puede ser paralelo, ¿eh? O sea, se le puede empezar... ¿Sí? Si queréis esperar un poquito y que venga sus y habláis con ella, para que os cuente un poquito el tema del láser. Que termine con el gallo que estamos viendo ahora y... Vale, perfecto, sí. Y se pasa por aquí y entonces le llevamos cuenta un poquito. Porque igual sí que le puede beneficiar, incluso hoy podemos a lo mejor dar una sesión. Que es una cosa que además es bastante barata y tiene muchísimos beneficios. ¿Vale? Y en su caso ningún contra. Bueno, sobre todo lo que sube lo podemos ir haciendo si es el loco. ¿Vale? ¿Tenéis prisa? No, 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 nos esperamos. ¿Nos esperamos aquí? Sí, donde está cómoda de ella. Si queréis entrar ahorita es por fin para que esté con él o igual el chup luego la quiere sacar. Entonces, si se mantiene cómoda ahí, como queráis. ¿Vale? Total libertad, ya lo sabéis. Yo voy a apuntar esto aquí. Además se llama así. ¿Qué? Que además se llama así, libertad. Sí. Bueno, pues... Bueno, no sé si os habéis enterrado. Os hago un pequeñísimo resumen. Le hemos quitado el zapato que tenía. Espera, no lo voy a hacer. La célula. La célula. A ver. Ella, el problema es que tenía... La pierna la tenía mal. ¿Por qué quieres tumbarte? Sí, sí, quiere tumbarte. A ver, espera. No, no quieres tumbarte. Ella tenía la pierna mal por dos años. Espera. A ver, ahora termine la confusión. Es como si en vez de tener la pierna así, imaginaos... Graba, no esconda. Sí. Es como si en vez de tener la pierna así, o sea, la pierna así, o sea, la tenía así, ¿no? Pero no solo eso, porque cuando la hicieron así, ella no tenía esta así, sino que además tenía lo que sería el pie, lo tenía así. Con lo cual, hubo que hacer así, romper y volver a colocar, y así. Entonces, esto, para que se le quedara fijo, llevaba una célula, aparte de los clavos que lleva aquí, para que... ¿Esto te hagan la confusión? Aparte de los clavos que lleva aquí, para que esos, digamos, exigir todo, si me equivoco en algo, por ejemplo, Laura, y aparte tenía el zapato aquí, para asegurarse que todo escogía, digamos, consistencia con la forma adecuada. Ahora ya se lo hemos quitado, o sea, que guay, pero para quitarle lo que serían, comúnmente se llaman los clavos, que es esto, que atraviesa de una o de otra y fija, pero sale por fuera, esto habrá que esperar a que veáis. Ese es el resumen. Ahora ya puedo verla, a ver, a ver, a ver, es precioso. Ahora que ya no es un veterinario, ya puedo enseñarla ya. Entonces, no, decíais que si tiene, que se está asustada. No, 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 no está asustada, mirad, si se está limpiando y todo, eso es de que está. Lo que pasa es que, a ver, ella, pues, está aquí en un sitio, después de un rato de viaje, una hora. Una hora. Es que es una, o sea, tener en cuenta que estamos a las ofreces, es una hora de camino, de coche, todo es cansado. Luego, pues, no lo conoce, aunque ha estado aquí bastante veces, pero bueno, no es como estar en casa, ahora están andando en un suelo que tampoco, o sea, que no está mal, pero que no es su suelo, no es. Entonces, pues, ese tipo de cositas. Quitando eso, siento dolor, no, 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 ya estuvo tomando, ahora esto ya lo tiene completamente, ahora es como si a vosotros, vuelvo a grabarme, y lo explico. Mira. Bueno, imaginaos que yo tuviera esto totalmente quieto, pero aquí solo puedo mover así. Entonces, si yo me quiero agachar, yo aún tengo juego, porque me he aprendido a mantener equilibrio, pero si luego me he aprendido a mantener equilibrio, yo podría estar así, pero en el momento que me formo un poquito de lado, como esta pierna no la puedo flexionar, en el momento que me ha ido así, me iría solo, como si llevas una muleta. O sea, cuando vais así, llevas una muleta, ya que vais a no lo de una muleta, vos vais a estar solo, enseguida. Pues ahí le pasa un poco eso, como no he aprendido aún a mantener equilibrio, y esta no está acostumbrada a moverla así de esa manera, pues la va a mostrar hasta que aprenda. Sí, lo tiene normal, lo tiene rosita, como la otra. Mira qué buen color. Hola, 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 hola. ¿Has un beso a tu mamá? Hola, hola. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Eh? ¿Quién te quiere? Mira, me contesta. Pues la rehabilitación será un poco aquí en el veterinario, porque tienen que darle láser y tal, y la otra mitad en el santuario. Vale, os cuento... Sí, tomo. Ahora viene la compañera para hablarles del láser. Entonces, el problema que hay entre comillas es que no se le puede dar la patita operada, porque con el material de tólico no se debe dar más. Vale, entonces va a hablar con vosotros un poco del tema de coger, a lo mejor para darle la otra patita mientras... Claro, porque le da ninguna manera de... Y luego ya cuando se le quiten los fijadores, ya damos en las dos y todo. Vale. Entonces ya os va a dar unas cosas de rehabilitación y todo más guays. Y el problema es que hay que esperar un poquito a que termine, ¿vale? Vale, pues sí. Vale. Y viene para acá y os cuenta, ¿vale? Vale, yo me engancho ya. Vale. Dile adiós. Y yo os dejo con ella. Vale. Venga. Hasta luego, gracias. Venga. Bueno, pues... Bueno, pues a ver... ¿Quién es la más bonita? Libertad. Es que es tan bonita. ¿Quién una oca? ¿Quién es una oca? Hola. ¿Quién es una oca? ¿Eh? ¿Quieres un poco de agua? Igual sí. Bueno, de todos modos... Sí, es buena señal, eso sí. Bueno. Mira qué abrazo. Espera. Mira, mira. Mira qué abrazo le da. Cada vez que la pone así... ¿Quién te queda a ti? Siempre que esto la abraza... Le mordís que al pelo y luego la abraza, ya veréis. ¿Quién te queda a ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te queda a ti? ¿Quién te queda a ti? ¿Quién te queda a ti? Así se puede tirar horas. No, en riesgo de necrosis ya se superó. Siguimos muy, muy pendientes con las curas y con todo, para que no hubiera infección y hubiera nada, y que no le apretara nada demasiado, y que están muy pendientes del color y de la temperatura y todo. Y ya está. Bueno, vamos a decir adiós y te voy a buscar un poco de agua. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir, ahora vamos a estar esperando, ya nos estamos andando sin batería y todo. Entonces, nos da un besazo enorme, muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos, y que podamos ir salvando y rescatando migas, como la de libertad. Un besazo enorme, y vamos a continuar. Un besito, un besito, un besito, un besito.